llega la época de orilla así que si quieres ver qué es lo que llevo en la mochila y cómo lo llevo distribuido no te pierdas este vídeo muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más como veis estoy pescando desde orilla y como habéis visto al principio del vídeo vamos a hablar sobre los equipos que llevo que mochila llevo y en general pues qué es lo que utilizo para venir a mis jornadas de orilla seguro que os ha llamado la atención que llevo dos cañas una aquí detrás mío y otra aquí vale pues esta es la última incorporación que he hecho a mi setup desde orilla riñonera y dos cañas antes llevaba solo una porque no quería llevar dos en la mano hasta que descubrí este cañero riñonera va enganchado a la cintura puedes engancharlo al cinturón del pantalón o también a un cinturón que te viene con él cuando lo compras entonces puedes llevar la cañita súper bien puesta detrás en el lado izquierdo si eres diestro y en el lado derecho si eres zurdo así que de esta manera cuando lanzamos no nos va a molestar para nada también llevo este cubre señuelos porque por ejemplo ahora mismo llevo montando un jerk y cuando la cambio que lo que hago es coger esta así y esta meterla aquí detrás si no lo llevas he tapado se me engancharía la espalda de esta manera se queda bien guardado y sin peligro o sea que es un puntazo muy grande porque nos va a permitir pescar bien con una caña tener las manos libres para poder andar perfectamente y no tenemos que estar apoyándola en el suelo cogiendo la diciendo a los demás y vamos con gente cuidado que está aquí la caña no la pises así podemos ir pescando y andando a la vez y podemos llevar las dos cañas en cuanto a la riñonera llevo esta de y crack es un tamaño intermedio diría yo o sea te caben bastantes cosas pero no es gigante y tampoco es pequeña y tiene bastantes bolsillos tanto dentro como aquí fuera como veis para poder distribuir todos los señuelos a nuestro gusto porque no llevo mochila lo mismo os lo preguntaréis pues depende voy alternando un poco suelo usar bastante más la riñonera pero la mochila la uso cuando sé que voy a ir muy lejos y voy a ir hasta el final hasta el final hasta el final y luego voy a venir del tirón si son días como hoy por ejemplo que la jornada me la he organizado de tal manera que voy a parar en el coche a comer pues no tengo que llevar nada de comida en la riñonera puedo pescar a gusto llego aquí bebo agua como y me voy otra vez a pescar entonces si es así me apaño solo con la riñonera y no necesito nada más después de un año y pico usándola siempre que he ido desde orilla la verdad es que cada día estoy más contento con ella en cuanto a esta riñonera de y crack pues tiene aquí todo esto acolchado la verdad que es súper cómodo cuando va al cuerpo yo me la fijo bastante fuerte para que haga como de cinturón así no me arrastra el pantalón y no se me cae y así la noto que está sujeta y que no tengo esa sensación de que esté bailando que se va escurriendo poco a poco así que súper bien de esta también me gusta mucho pues que tiene por ejemplo pues aquí enganches tiene aquí para llevar alicates o tijeras yo por ejemplo llevo siempre los alicates a mano también cortan y así si tengo que desanzular algún pez porque se ha enganchado bastante pues no tengo todo súper súper a mano por este lado llevo la regla de su invite community para medir los peces que casi siempre se me olvida hacerlo pero siempre la llevo y también me engancha las llaves del coche las lleva aquí siempre las tengo controladas si tengo que ir al coche no tengo que estar hurgando dentro ni quitándome la la verdad que estoy muy cómodo con ellas aquí y así se ha quedado luego antes de abrirla cuando voy de orilla no sólo llevar la cámara con la que estoy grabando sino que sólo llevar dos gopros está que tengo aquí en el cuello y está que tengo aquí enganchada con un mini trípode así pues es mucho más cómodo de llevar no tienes que llevar 20 kilos a la espalda y la verdad es que se agradece la lleva aquí enganchada en estas tiras que lo único que hacen es como apretar más la reñonera entonces yo las ajusto un poco y enganchó el trípode de lado a lado y ya no se va se queda ahí enganchado y no molesta así que esto va por un lado después en la riñonera tenemos un bolsillo principal y tenemos otro bolsillo secundario otro más y aquí otro más si abro el grande que es el principal vamos a aflojar esto para que se vea muchísimo mejor como veis aquí tengo todo llevo siempre una cajita de duros o prácticamente siempre yo llevo esta de ima porque es muy chiquitita es diáfana y a la vez tiene compartimentos depende de cómo lo queramos así que yo siempre llevo uno pequeñito donde suelo llevar por ejemplo un cháter varios gis un guac y sabes como cosas ya así montadas rápidas que puedo coger la caja hacerle el nudo y pescar y en este lado en este caso llevo jerks 130 110 lo llevo todo aquí mezclado porque sé que ahora mismo es con vinileo o conyer si no llevaría también paseantes algún gran cosas así pero en esta caja me gusta mucho porque aunque vaya todo así apelotonado es súper súper cómoda las tierras y te sobra un montón de hueco en la riñonera y seguimos por aquí tenemos un montón de bolsas de vinilo pues ahora mismo estamos entrando en la primavera así que llevo un poco un surtido de todo el gramí te veloz este backpice veloz krauss montcurly llevo un poco de todo porque al llevar una caña de spinning y una caña de casting puedo pescar al visto puedo pescar al fondo puedo pescar a medias aguas puedo hacer prácticamente de todo qué más nos queda por aquí pues un bolsillo donde llevo kleenex por lo que pueda pasar que caben perfectos tiene otro bolsillo aquí dentro donde llevo las tijeras siempre a mano y localizadas para poder estar saneando de una manera rápida y como veis aquí tiene otro bolsillo que ahora mismo no lo uso para nada tenemos el fondo duro que lo veáis aquí adentro tenemos esta tapa de aquí que si yo la aplasto se queda el fondo duro para que se ensanche más y no se encoja entonces tiene más cuerpo lo que viene siendo la riñonera y nos cabe muchísimo más material y mucho mejor colocado lo que me gusta mucho de esta riñonera es que me limitas mucho lo que tienes que llevar y muchos diréis eso es malo porque al final te estás limitando y no estás llevando todo lo que necesitas pero yo creo que llevamos siempre demasiadas cosas y luego si echas la vista atrás después de una jornada de pesca ves que has usado 3 4 o 5 señuelos a veces uno entonces creo que llevamos demasiadas cosas y aún así lo que os he enseñado ahora me parece ya bastante pues imaginaos si lleváramos una mochila la petamos hasta arriba que entre todo que nos pese 20 kilos y a mitad del día ya estamos muertos de la espalda vamos con el siguiente bolsillo con el segundo más grande en este caso aquí pues llevo hilo para hacer bajos el black stream de 8 libras para la de spinning para pescar así finito luego llevo unos cuantos chatters de bulla sin abrir al igual que pasa con este orbit y dentro de este bolsillo que realmente es un bolsillo en general llevo esta otra cajita de aquí que es donde llevo plomos cabecitas de saki o anzuelos de waki drop shot de tusteno algún texas de tusteno de 7 gramos de 3 gramos con unos topes también de goma por si quiero fijar el plomo así que en esta cajita llevo pues lo suficiente para poder pescar un día entero o un fin de semana entero ya se tendría que dar muy mal para perder todos los clubes que hay aquí así que como veis cajita súper pequeña donde me entra todo si seguimos pasamos a este otro bolsillo el tercero que tiene la riñonera que en este caso es muy pequeñito bueno más que pequeño es bastante estrecho bastante plano y es donde llevo todos los anzuelos así en su bolsita para saber qué tamaño tienen cada uno de ellos y los llevo aquí dentro llevo del 3 curvo del 4 recto 3 curvo 5 curvo y 2 curvo así que llevo aquí un poquito de todo una bolsita de cada para poder usar todos los vinilos que llevo y por último llegamos al último bolsillo llevo la báscula báscula muy chiquitita que pese muy poco para poder pesar algún pez grande si lo sacamos pues está muy bien y llevo este invento que tengo por aquí de paz design que cuando lo descubrí es una pasada o sea yo os explico para qué sirve nosotros pues por ejemplo saneamos no cortamos este trozo de aquí porque está rozado contra las piedras pues en vez de tirarlo al agua o en vez de guardarnos en el bolsillo que seguramente a cabo del día se nos perderá sin tener la culpa a nosotros y se quedará en el campo pues está para ti todo aquí lo que tenemos que hacer es meter el hilo por el agujero que tiene y empezamos a dar vueltas a la tuerca y como veis se enrolla y se mete dentro de esta cajita de plástico que podemos abrir y vaciar y de esta manera ya no se sale ya no se pierde lo tenemos ahí controlado súper cómodo y creo que es una gran idea pues para no tirar esos trocitos de hilo y recogerlos y dejar el campo pues como nos lo hemos encontrado limpio en cuanto a las cañas llevo una medium heavy una benky reload y una medium de spinning aquí tenéis las cañitas son los nuevos modelos que han salido este año de mayor craft y los estoy pues usando son mis cañas principales una mh 73 pies y una medium 73 pies es lo que llevo montado ahora mismo porque todo va a depender un poquito de la época del año en la que estemos ahora estamos finales ya de invierno principios de primavera entonces a los bases nos los vamos a encontrar prácticamente en cualquier capa de agua vamos a pescarlos en 4 o 5 metros y vamos a encontrarlos y vamos a pescar en la orilla al visto y también los vamos a ver si tenemos un día de sol y lleva haciendo pues bueno durante unos cuantos días o sea ya están en ese proceso de que están en todos los lados y que están preparándose realmente para para afrezar así que llevo estos dos equipos en la medium heavy súper polivalente para poder pescar con todo y la medium ahora mismo en este viaje la llevo más que nada para poder pescar al visto simplemente o sea la llevo conmigo encima para cuando vea un bus como ha pasado pues lanzarle y sacarlo en cuanto a líneas llevo en la medium heavy un 12 libras el fc sniper de sunlight hay gente que le gusta ir un poquito más sobredimensionado cuando es de orilla a mí no me gusta porque siento que ya si vamos a un grosor más no va a ser tan polivalente entonces creo que un 12 libras es lo más polivalente que podemos encontrar ahora mismo y este en concreto como es muy resistente a la abrasión me gusta muchísimo llevarlo llevo un antares también un carrete súper lanzador porque en la orilla es súper súper importante poder tener un carrete que lance lejos y una caña larga para lanzar lejos también y poder clavar potente y este sería el equipo de casting y en cuanto al de spinning pues lo mismo 73 medium como os he dicho de hilo llevo un s x 1 de sunlight que ahora mismo es uno de los trenzados más resistentes a la abrasión entonces para pescar de orilla creo que es lo mejor y encima en un pantano donde hay mucho palo mucha rama y mucha estructura también de piedra así que creo que es primordial para evitar que podamos partir con algún roce así que llevo este que es un 8 libras de trenzao y el bajo pues como habéis visto es el black stream también 8 libras un súper bajo también de sunlight muy resistente a la abrasión súper súper transparente en el agua o sea no lo van a ver y lo llevo así montado para poder ir lo más fino posible y también lo más resistente posible o sea encontrar el equilibrio para que no te vean engaño y que tú puedas sacar el pez una vez que te pique es un vídeo creo que bastante interesante ahora que viene la época de estar pateando unos kilómetros y kilómetros de orilla espero que os haya gustado dejarme en comentarios vosotros que lleváis si mochila o riñonera o una o dos cañas suscribiros si no lo estáis y ya sabéis chicos nos vemos en el próximo vídeo y si no por las orillas chao